La Cruz de Cristo, me gusta de que él expone unas diferentes, él expone tres teorías de expiación, claro, la Cristo es Víctor, el Cristo victorioso, la sustitución penal y otra, él expone tres en su librito. Y él dice que ninguna, como acabo de mencionar, ninguna es exclusiva, las tres se necesitan, las tres necesitan estar trabajando juntas, en conjunto. El problema es cuando ya no creen, cuando, en el caso de MacArthur y de Sproul, es cuando ellos toman una de esas, y quizás la más importante, mucho, aún Gruden las menciona, también Leon Morris las menciona, menciona su predilección por la sustitución penal, pero él dice que no podemos llamar hereje a nadie que enfatice las otras, tampoco. Y hay muchas, hay más de cuatro, yo lo voy a enfatizar cuatro, pero hay más de esas. Y él dice que, y eso es lo que a mí me ayudó mucho, al ver, porque como he dicho, John MacArthur está llamando hereje a Andy Rice.